Comunión es unión, es unión con Dios, Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se echan en paz. En la mesa con Cristo me sentaré y otro Cristo con Él voy a ser. Con mi hermano me alegro en el día y en la noche con Él sufriré. Con mi hermano me alegro en el día y en la noche con Él sufriré. Comunión es unión, es unión con Dios, Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. Con mi hermano me alegro en el día y en la noche con Él sufriré. Con mi hermano me alegro en el día y en la noche con Él sufriré. Comunión es unión, es unión con Dios, Comunión es unión y verdad. Comunión es unión, es unión con Dios, Comunión es unión con Jesús. Cuando al fin para todos vendrás, todos pueden amarte también, Señor. Cuando al fin para todos vendrás, como unión es unión con Dios, como unión es unión y libertad. Estas almas unidas se funden y las manos se estrechan al mar, como fruta de un arma al rondo sol, como agua de un plano a manantar. La esperanza entre la tierra y el alma, vamos todos nuestra hambre a saciar. La esperanza entre la tierra y el alma, vamos todos nuestra hambre a saciar. Como unión es unión, es unión con Dios, como unión es unión y libertad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan al mar. La esperanza entre la tierra y el alma, vamos todos nuestra hambre a saciar.